Hoy revisando un baúl de los viejos, un retrato apareció. Volvieron a mi mente un montón de recuerdos de aquel niño que soñó. Ser un doctor pa' curar a su madre, pelotero o aviador. Pero el destino dijo la última palabra, venció esa ilusión hoy soy. Un cantor. Ay, recordé la risa de mi abuela, su cantar en las mañanas, escuchando a los mambas. Ay, recordé el sonar de aquellas teas, jugar con el aguacero en que me solía mojar. Hoy quiero caminar con mis recuerdos, los de cerca, los de lejos, esos que me hacían soñar. Hoy quiero caminar junto a mi abuelo, ir al domino del barrio donde comencé a ganar. Recordar es entender que en el tiempo nada se detiene, que la vida es un retrato y con el tiempo pierde. Si has perdido tu camino y no encuentras la razón, recuerda de donde tú vienes, te orientarás tu corazón. Una foto que encontré, un retrato, me hizo recordar un rato. Vamos a ver cómo es. Recuerda, recuerda, recuerda. Una foto, busca una foto, una foto. No te pierdas, busca tú el mejor camino. Y así puedes encontrar, tú sabrás de dónde vienes y mejor podrás andar. No te pierdas, recuerda siempre tu historia, la razón por el vivir. Recuerda, recuerda siempre el pasado, siempre sabrás dónde ir. No te pierdas, tú no te pierdas. Recuerda, cómo no, recuerda. Busca una foto, busca una foto, no te pierdas. Gracias.